Terminó la disciplina de tenis de los Juegos Bolivarianos. De los 11 países participantes, solo Panamá no estuvo presente. Víctor Flores, director de competencia, hizo un balance y explicó lo que significó el deporte de la raqueta en nuestra ciudad. No solo por el hecho de la modalidad, sino por lo que llega a sentir el jugador. Para mí, la competencia más aguda se dio por naciones. Cuando no defiendes solamente tu prestigio, sino el prestigio de tu equipo, de tu patria, de tu deporte. Todos estuvieron a la altura del evento. Deportistas, entrenadores, personal de logística, voluntarios, coordinadores. En general, un éxito en esta disciplina que congregó a gran público. No habíamos tenido una sobredimensión de nuestra capacidad, por decirlo así. No ha sido durante el evento, ha sido en el último partido. O sea, la satisfacción es que sin llegar a sobredimensionar, porque se ha coberturado la asistencia del público, como ustedes lo habrán visto, pero ha sido el máximo.